¿Qué es la recuperación económica? ¿Qué es la recuperación económica? Pero usted es el que afirma que el proceso democrático no ha ido acaparejado de bonanza económica. Usted sabrá a qué país se refiere cuando lo dice. Puede usted tener la certeza de que en Chile vamos a impulsar un proceso de desarrollo con justicia social. Creemos que la justicia social es esencial para que cualquier proceso de desarrollo económico se estable. Un desarrollo que tiene algunos éxitos, lo que no significa que la economía chilena esté bien. Esta economía está tremendamente adeudada. La tasa de crecimiento de este país es inferior a la tasa histórica de crecimiento. La tasa de inversión en Chile es hoy día inferior a la tasa de inversión en los años 60. Chile está el doble endeudado que el resto de los países de América Latina. Entonces tenemos una serie de problemas bastante malos. No es que la dictadura haya, se pueda decir, dictadura, progreso económico, democracia, fracaso económico. Yo creo que quien hiciera esa conclusión incurriría en un grave error. Señor Alvaro, de las decisiones españolas y regionales, queremos saber, el proceso de la democracia chilena en este momento es irreversible absolutamente. Por un lado, ¿y qué va a pasar contra las personas o estamentos que cometieron delitos contra los derechos humanos? Bueno, esa es una materia que está expresamente contemplada en el programa de la concertación. Nosotros hemos dicho que este país necesita esclarecer la verdad y hacer justicia sobre base de procesos ante la justicia ordinaria, con las garantías del debido proceso para determinar las responsabilidades y que todo esto deberá hacerse conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia y que después de esclarecidos los hechos y determinar las responsabilidades, vendrá la obra del perdón. ¿Pese a las amenazas concretas del presidente Pinochet respecto de este tema? No, no. No creo que ninguna amenaza pueda detener la voluntad del pueblo de cumplir los objetivos que le he señalado. Lo mismo. ¿La derecha le acusa de que la izquierda en el futuro lo alunará a usted? No pasa de ser una campaña del terror destinada a atemorizar a alguna gente. Creo que en primer lugar en el seno de la concertación hay acuerdos sólidos y profundos, serios, frutos de largos estudios, de un entendimiento real en materias en que no tenemos discrepancias. Creo que de esta parte de todos existe la voluntad de cumplir el compromiso de respetar el programa que hemos convenido. Y finalmente todos me han otorgado su confianza para que sea yo que conduzca el proceso y creo que estaré en condiciones de hacerlo. Después del 11 de marzo en materia de deuda externa, que es uno de los grandes problemas de la región, ¿cuál va a ser la política chilena? Bueno, lo hemos anunciado. Nosotros tendremos que renegociar tanto con la banca internacional como con los organismos de crédito multilaterales las condiciones de pago de la deuda chilena. Don Patricio, ¿qué va a pasar con los perdedores en las próximas elecciones? Bueno, en todo país democrático, y yo espero que Chile vuelva a hacerlo, los perdedores se insertan y cumplen un papel en la democracia. Pasan a constituir lo que se llama la oposición y desde el Parlamento contribuyen a las definiciones políticas con sus críticas, con sus observaciones, con su fiscalización. En el futuro gobierno que usted eventualmente presidiría, ¿no se considera entonces la posibilidad de integrar a algunas de las personas que hoy día son sus opositores? Yo he dicho que gobernaré para todos los chilenos, con la gente más capaz y más honesta que encuentre en los distintos ámbitos, extraída fundamentalmente de la concertación de partidos por la democracia, también de los sectores independientes que me apoyan, y aún más allá, con gente que pueda venir de otros sectores, que esté dispuesta a trabajar lealmente por el cumplimiento del programa. Ahora yo espero que el trato con la oposición sea un trato de búsqueda de grandes acuerdos. Yo creo que este país, después de esta experiencia dictatorial, necesita un gran esfuerzo de concertación y hay muchas materias, como lo dije ahora en mi discurso, como está trascendiendo del propio debate de la campaña electoral, en que hay diagnósticos comunes de opositores y de los candidatos del continuismo. Y en consecuencia, yo espero que ellos puedan colaborar lealmente, si son sinceros en su planteamiento, con las políticas que yo pondré en práctica. ¿Específicamente en qué campo cree usted que podría darse esa colaboración conjunta? En ámbitos de algunas reformas constitucionales, en el ámbito de la democratización del sistema regional y del sistema de administración local del país, en el ámbito de las políticas para afrontar las grandes deficiencias en materia de salud pública, de educación, de vivienda. Uruguay y Brasil. Espero que en eso lleguemos a acuerdo antes del 14. Una más. Uruguay, Brasil y Argentina han iniciado un proceso de integración económica que parece irreversible. Chile, a partir de su gobierno, su mental gobierno, ¿podría integrarse también a ese proceso de integración económica? Nosotros somos decididos partidarios de la integración económica. Creemos que los procesos de integración deben encararse con voluntad política de llevarlos a cabo, pero al mismo tiempo con pragmatismo, partiendo de las realidades concretas. Yo no estoy en el ánimo de anunciar integraciones a esquemas, ni del esquema andino, ni al esquema del cono sur, sino que de ir buscando pragmáticamente los acuerdos de integración que sean más beneficiosos para Chile y para los demás países de América Latina. Señor Elwin, el señor Barahona aludió a Fidel Castro para referirse a una concomitancia entre Patricio Elwin y la extrema izquierda. La verdad es que, señor Barahona, ya no hay a qué decir. Yo respeto mucho a todas las personas, pero me parece que se le está pasando la mano en el buscar pretextos para crear una campaña electoral, es decir, con fines electorales en contra mía. Él está convencido, tiene que estar convencido de que va a perder muy lejos su candidato y entonces trata desesperadamente de... Yo le puedo decir, primero, yo no tengo ninguna vinculación con don Fidel Castro. Discrepo profundamente de la política que el gobierno de Castro realiza en Cuba. No me parece afortunada las declaraciones del señor Castro en torno a un ofrecimiento de mediación de su parte en las relaciones entre Chile y Bolivia. Yo aspiro a que mi gobierno restablezca, que bajo mi gobierno se restablezcan relaciones bilaterales amistosas entre Chile y Bolivia y que entre los dos, sin necesidad de intervención de terceros, vamos resolviendo las aspiraciones que pueda tener Bolivia en relación a nuestro país. El general Pinochet dijo antenoche que en muy pocos años el pueblo en Chile estaría pidiendo de nuevo un gobierno de Fuerzas Armadas. ¿Estima usted esto como algún anticipo o deseo de reingreso del general Pinochet a un activo de gobierno? Yo creo que esos son los deseos personales del general Pinochet, pero soñar no cuesta nada. Creo que se va a equivocar. Finalmente, ¿su porcentaje es suficiente? Gracias.